La ciudad de Aturá festejó su fiesta patronal en honor a San Francisco y las alternativas de esta fiesta la veremos el próximo domingo. Pero en el marco de los festejos se realizaron varias actividades de la que nos informa Richard Lovera. Bueno, se viene a lo grande los festejos, Intendente. Así es, Richard. Hoy estamos lanzando la décimo tercera edición de la Expo Cuero Aturá, teniendo en cuenta que Aturá su actividad principal es la artesanía en cuero. El 60% en la zona urbana se dedica a este rubro. Y bueno, tenemos también otros rubros como hacer la cestería, que en una compañía que se llama acá CUPEMI, que la gente está siempre trabajando en eso. También la parte agrícola y un poco de ganadería, pero la parte agrícola es lo que vamos a exponer también en este evento, que empieza el 27 de septiembre y termina el 4 de octubre, que es la fiesta patronal y fundacional de nuestra querida ciudad de Aturá. El honor a San Francisco, así, Intendente. También queremos destacar un poco una de las expos más grandes de cordillera. Los artesanos pueden exponer su producto porque los estanes están sin costo para ellos. Así es, los estanes para los artesanos están sin costo, ¿verdad? Porque sabemos del costo que tienen ellos cada día, ¿verdad? Para el mantenimiento, ocho días tiene que venir la gente. También abrimos, ¿verdad? Para los expositores que quieran venir a exponer su producto de artesanía en forma gratuita. Estamos porque IPA es la institución que nos está ayudando, ¿verdad?, con la provisión de los toldos, las mesas, ¿verdad? Y nosotros tratamos de sostener esto con los auspicios, ¿verdad?, que estamos teniendo con las casas comerciales y algunas personas, ¿verdad?, que están colaborando para que este evento tenga éxito. Tenemos una comisión, una coordinadora que está trabajando en esto, la municipalidad también está apoyando, la asociación de artesanos también son los organizadores, entonces nosotros estamos cooperando, ¿verdad?, para que esto tenga el éxito de siempre. Bueno, y le invitamos a la gente que nos está viendo para que venga a visitar nuestra querida ciudad de Atilá. Y ya estamos ya en lo que es la fiesta patronal de la ciudad de Atilá, también preparándonos para lo que va a ser los 20 años de la asociación de jinete atrileño. Nosotros estamos acordes ya como jinete, gracias a Julio César Maidana por la artesanía, también estamos presentando así la tradición paraguaya, esta de fiesta aquí en la ciudad de Atilá. Así mismo, Richard, invitación especial, apoyo total de la asociación de jinete del Paraguay, del bloque cordillerano de jinete de Amazonas y de todos los jinetes, del club de jinete del Paraguay, rancho, estuve, todo invitado. Bueno, cobertura de rodeo y tradición en primer lugar de jinete, vamos a estar ahí. Gracias, doctor, gracias aquí a tu compañero también, jinete, que uno ha seguido la tradición paraguaya, padre, hijo, siguiendo también aquí. Pionero, así mismo, jóvenes pioneros, sí. Y el gusto mío, Richard, te vamos a estar esperando para la gran jinetea. Y ahora compartimos con ustedes las actividades de la cooperativa 8 de marzo limitada. Bueno, agradecerle a la cooperativa 8 de marzo por abrir esta biblioteca porque va a servir mucho. Ya que hacía falta y ojalá le ayude a todos los estudiantes. Y estamos acompañando aquí a los compañeros de la cooperativa 8 de marzo en la habilitación de la biblioteca que bien se dijo va a ser de utilidad para toda la sociedad educativa de cordillera. Y no solamente a los socios, también a los no socios, así como dijo el señor presidente. Y realmente sea bienvenido. Siempre es interesante y siempre decimos que el saber no ocupa lugar en una sociedad justa, en una sociedad educada. Señoras, señores, la donación de la cooperativa 8 de marzo de un hermoso bebedero, muy útil por cierto, al Colegio San Miguel. Señor director, este pedido de ustedes para comodidad de los niños, de los alumnos en general, tanto de la escuela, del colegio, que un bebedero eléctrico. Gentilmente le estamos entregando y que sea útil a todos. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso. Gracias, señor. Gracias. Como sanjosiano, yo estoy muy afinado, venimos a darte fuerza. Como gobierno municipal, deseamos que pueda afrontar este difícil momento que está llevando, que el gobierno se está apoyando. Y también nosotros le estamos trayendo agua, en un camión está viniendo también chapa, para que ustedes puedan distribuir a lo que realmente necesita. Porque, ustedes saben, levantaron relevamiento, mil viviendas, mil familias más o menos afectadas en este momento. Ahí ya no podemos contar, no podemos decir, este colorado, este liberal, todo por igual, la ayuda tiene que llegarle a todo, ¿verdad? Y le traemos la fuerza necesaria para que pueda afrontar este momento difícil. Gracias, señor. Y estamos a tu lado, estamos a tu lado. No dudes en pedirnos apoyo y ayuda si necesita más. Gracias, señor. Lo que nosotros estábamos pensando, me dijo hace rato el señor Víctor, de que estaban trayendo chapas y también iban a traer agua. Entonces, la zona más afectada es la zona ahí, es decir, lo que devastó ahí la zona del asentamiento, no amanecer. Ahí esa zona fue muy, muy agresiva. También la zona de Loyola, la zona también de Loyola, Porcheros y Irala, la zona de Costa Pucú, y eso fueron, ahí prácticamente, la zona de Costa Pucú creo que tenemos así como 200. Y esta es la primera etapa, la primera etapa que estamos trayendo la ayuda. Luego, vamos a ir por instituciones, porque hay problemas graves en San José de los Arroyos. Así es que, señor Intendente, mi acompañamiento a su gestión, también a todos los personales de la cooperativa 8 de Marzo que me acompañan, les pido que todos nos pongamos la camiseta como sanjosianos, como hijos sanjosianos, y acompañemos todos juntos este momento difícil que pasa en nuestra ciudad. Para seguir disfrutando de las coberturas de nuestros viajes por todo el Paraguay, síganos en YouTube o en Facebook, Descubriendo el País. Y para comunicarse con la producción, envíen sus mensajes o llámenos al 0981 40 45 15. Una breve pausa y volvemos con más Descubriendo el País. Descubriendo el País.